...de Vietal y de nuestro compañero representante del Instituto Electoral, Alfonso Bermúdez. Esto es para hacer un video, una declaración con relación a los acontecimientos registrados en estos días en la Casa de Campaña de nuestro candidato, por lo que nos gustaría, Fidel, que pudieras tomar la palabra y narrar los acontecimientos. Claro que sí. Buen día. Pues comentarles que la madrugada de hoy, en nuestra Casa de Campaña, en Oriental Puebla, llegaron y balearon nuestro local, nuestra Casa de Campaña. Lo que encontramos fue una manta, pues con amenazas, y hay muchos casquillos de cartuchos que fueron lanzados hacia nuestra Casa de Campaña.